¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Yo soy vuestro compañero Guiyarik y aquí estamos en un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar por qué mi pantalla está tan bugueada. ¿Por qué mi pantalla está tan bugueada? Bueno, el caso que hoy os voy a hacer un tutorial de cómo hacer un servidor en Aternos, pero aquí está el matiz. Os voy a solucionar un error que seguramente os habrá salido a mucha gente, que es el de no se ha verificado el nombre de usuario. Hoy os voy a arreglar ese error que seguramente a alguno le habrá salido y es muy pero que muy fácil quitarlo. Así que dicho esto, antes de eso me gustaría deciros que os podéis suscribir porque el 1% de mi audiencia, solo el 1% está suscrita. Y me gustaría que os suscribierais, ¿vale? Así que dicho esto, dentro vídeo. Muy bien gente, pues ya estamos en la página de Aternos y vamos a hacer nuestro servidor. Bueno, en teoría ya está hecho, solo falta cambiar una cosa que es lo que se deba el error. Así que aquí tenemos la versión vanilla 1.16.5 y la única cosa que tenéis que hacer es darle aquí a opciones y normalmente a la gente que le sale este error es porque no ha activado la función del craqueado. Que esto es lo más importante si sois gente no premium. Así que hay que activarlo porque esto hace que funcione el servidor en launchers no premium. Así que vamos a iniciar el server y vamos a entrar desde T-Launcher que lo tenemos por aquí. Así que ya os digo cómo va esto. Bueno, pues ya estaríamos aquí, ¿vale? Aquí tenemos el servidor, lo vamos a borrar. Y copiamos esto, perfecto. Y ahora vamos a demostrar que esto funciona. Así que aparecemos el glaciar. Muy bien chicos. Pues ahora sí, podéis jugar esto con vuestros amigos. El launchers no premium y premium. Bueno, todo lo que queráis. Bueno, dicho esto me gustaría deciros que os podéis suscribir, darle like. Gente, vamos a bajar los GPS. Bueno, os podéis suscribir, darle like. Todo lo que queráis para que siga subiendo más contenido como este. Muchas gracias por el apoyo y yo soy Guillaric.